La verdad que estuvimos esperando todo el año para poder arrancar y bueno, se dio ahora en el mes de noviembre que pudimos volver con los más chiquitos que estaban con muchas ganas de empezar y bueno, los horarios y los días que estamos entrenando son los martes y jueves con los más chiquititos de 5 a 6 los días martes y jueves y con los más grandes que serían los sub-12 de 6 a 7 los estamos separando por una cuestión de cantidad de niños Bien, aproximadamente ¿con cuántos chicos y chicas estás contando en cada una de las categorías? Y con los más chiquititos estamos teniendo 12, 15, los más chiquititos entre 4 y 6 años y después los más grandes unas 10 más que ahí ya las pasamos al sub-12 como para que puedan hacer algo más de técnica y otro tipo de trabajo Bien, obviamente que ni hace falta aclarar que por lo menos en la entrada del club tienen que cumplir con ciertos protocolos y demás pero bueno, esas cuestiones que ya nos estamos acostumbrando a cumplir Sí, exactamente, estamos cumpliendo con el protocolo de llegar con su barbijo con sus botellitas de agua, con las toallas bueno, que cada una tenga sus pertenencias y bueno, después en la actividad tratar de dividirlos y que no estén en grupos grandes como bueno, para cuidarnos entre todos Yael, ¿cómo estás notando a los chicos y a las chicas? me imagino que contentos porque bueno, ellos estuvieron mucho tiempo encerrados en sus casas Sí, sí, seguro, estaban re ansiosos de empezar, de querer jugar, partido bueno, obviamente que los chicos quieren moverse, quieren hacer actividad y me parece súper sano que podamos arrancar y podamos mantener la actividad Bien, la última pregunta, si algún padre está escuchando y cree que su hijo se sume ¿cómo tiene que hacer? ¿con quién se tiene que comunicar? No, se puede comunicar con acá directamente, venir al club a preguntar no tengo problema, yo los recibo y cualquier duda y si no, la Secretaría del Club se puede acercar y consultar los horarios y ver el tema de, bueno, para seguir el protocolo hay que traer una declaración y bueno, arreglar el tema de papeles para cumplir con todo